Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a otra de estas reseñas que ya hace varias semanas que hice la última, pero no son parte como de los episodios regulares del show, no son parte del podcast, obviamente pues una entrevista, a menos que me entreviste a mí solo, pero creo que eso sería un poco extraño, no solo para mí, también para todos ustedes. Y en general, pues la idea de hacer ese tipo de cosas o estas sesiones específicas son para hablar de los estrenos o las movies que he estado viendo en cartelera comercial, así es, los cines ya tienen casi un mes abiertos, varias semanas aquí en Tijuana, en Baja California, y habían pasado como un par de semanas, 15 días desde la última vez que yo fui al cine, por aquí pueden encontrar mi review de dos movies que vimos ahí, Amores Modernos, y con el otro, Retrato de una Mujer en Llamas, Portrait of a Lady on Fire, una movie francesa, y Amores Modernos Mexicana, había habido otras cosas que quería ver, no me había atrevido a salir de casa, aparte que yo estoy grabando esto en un setup distinto regular, a ustedes no les parece, porque tengo mi fondo virtual, y ya saben, por eso si escuchan un ventilador en el fondo, o sonidos extraños que no habían escuchado antes, es parte de este nuevo setup, no va a ser permanente, pero ahorita en Tijuana hemos estado pasando por unas ondas de calores súper extrañas, entonces donde usualmente grabo estos shows, se pone súper caliente, como el mini set que tengo construido para ello, set entre comillas, el rincón que tengo designado para grabar estos reviews, se pone súper caliente, entonces ahorita estoy en otro lugar, en otro espacio, donde quizá hay un poco más de ruido, tengo como tres ventiladores apuntándome en la cara, entonces repito, son como parte de este proceso indie experimental de hacer estos reviews, pero no quería quedarme pues sin oportunidad de hablarles de una peli, vi dos movies, voy a hablar de dos movies en este video, una no la vi en cines, porque no se estrenó en cines, pero fue un estreno considerable que azotó las ondas digitales, que fue Mulan, de Nicky Karo, y por otro lado, la que sí vi en cartelera, creo que no terminé de comentar esta idea, de que sí se habían estrenado otras películas, como la de Cuidado con lo que deseas, otra película de horror mexicana, que no vi, ahora sí, lo quería vincular todo esto con lo del calor, digo que si voy a arriesgarme a hacer algo, una tarea no esencial, que es ir al cine, y por más que me guste el cine, estoy consciente, sí que no es una actividad esencial, entonces exponerme a virus y patógenos en el aire, el apocalipsis zombie allá afuera, y aparte la onda de calor que está azotando, y yo me pongo muy sensible luego con el calor y dolores de cabeza, y es preferido como tentar la suerte en muchos aspectos, pero la movie que salió y que se estrenó finalmente, y con la que decidí tentar esa suerte, fue una movie que tenía años esperando, y creo que no nomás yo, el resto del mundo, que fue New Mutants, los nuevos mutantes de Josh Boone, esta movie, digo, no voy a entrar aquí como en todas las controversias, los plazos, las postergaciones, si es que esa es una palabra, es una movie que pueden entrar a su Wikipedia, y seguramente se van a enterar de un montón de caos que redondió a esta película, que la circuló, entonces eso lo vamos a dejar para el final, vamos a comenzar con la movie que podíamos ver en línea, en plataformas, bueno, si viven en ciertos países del mundo, podía ser vista legalmente, creo que en ciertos países del mundo como en China, si se estrenó en algunas carteleras comerciales, ahí si no estoy 100% seguro de ese detalle, pero donde si salió por completamente en línea, pues fue en cualquier país que tiene Disney+, ya lo he comentado en alguno de los podcasts aquí del show, de que Disney+, llega a México en noviembre, y ha estado viendo incluso comerciales, los que tienen el canal Fox, o Cable, o Dish, o Dish, no sé qué iba a decir, Dish, o yo qué sé, alguna de estas antenas o servicios de cable, ya están corriendo comerciales sobre Disney+, en noviembre, espérenlo, aquí en México, Latinoamérica, entonces, pues probablemente a partir de noviembre ya van a estar disponibles muchas cosas que ahorita no podemos ver, por la vía legal, obviamente, ya saben que a mí eso no me detiene, si tienen su sitio torren de cabecera, o son de los que todavía compran discos en la calle, seguramente ya vieron por ahí Mulan, entonces era una movie que es la única manera que pudimos verla, entonces Mulan, como digo, no ocupo sumergirme tampoco en la historia, está técnicamente basada en una leyenda mitológica del pasado de China, obviamente Disney como es, pues tiene la fama o se creó como el imperio que formó Disney fuera de los parques, pues fue en adaptar estas leyendas europeas en su mayor parte, o novelas para niños, cuentos para niños, pero sí muchos cuentos de hadas europeos, con un twist mucho más familiar y amistoso, pues yo creo que cuando ya se le estaban acabando ideas en los noventas, adaptan Hércules y ya mitologías griegas, y eventualmente taclean también la mitología china con Mulan, eso nunca la he visto, tengo que mencionar, nunca he visto la caricatura, nunca me interesó, salió en un tiempo donde yo ya no veía ese tipo de cosas, creo que de los primeros, de los tempranos noventas, hasta Blancanieves, todas las vi por mero conocimiento, porque existían ya, y estaban disponibles, después de los tempranos noventas, durante toda mi adolescencia y ya adultez, pues obviamente esas movies me pasaron completamente de largo, así que conozco las ideas y las referencias, pero son movies que nunca vi, entonces bueno, eso es por un lado, y pues ahora lo que parecía interesante, o lo que me emocionaba mucho de esta película, esta versión de Mulan, una es que está situada en una época del cine chino que me gusta bastante, que es, bueno, obviamente no se filmaban en ese tiempo, sino películas o una tradición dentro del cine de arte marciales chinos, que pueden llamar, tienen como múltiples nombres, Wuxia es uno de ellos, que es este cine marcial, así creo que tanto como los americanos crearon el western, o lo que el western también de algún modo representa para los mexicanos, porque siempre México estuvo como muy representado en el oeste, y hay una historia muy interesante que no puedo ahondar en este video, pero sí está padre conocer como el viejo, la historia del viejo oeste, en relación con México-Estados Unidos, pues creo que varios países del mundo tienen su versión de esa historia, y creo que una, o sea, su versión de esa historia y cómo la han llevado al cine, y creo que el cine chino por mucho tiempo llevó ese tipo de historias a la pantalla grande, durante los 70's, muchas de esas movies han sido homenajeadas por RCA, por Quentin Tarantino, eso ya lo sabemos, y creo que una de las cosas en las que innovan mucho de este cine chino, fue tanto en las artes marciales, como en la filosofía, y un montón de cosas, incluso en Netflix pueden ver movies como las de, las 36 cámaras de Shaolin, los cinco ninjas, los cinco ninjas de los elementos, Five Element Ninja se llama en inglés, y muchas otras cosas, la guilletina voladora, y digo que ese es como un género, un subgénero dentro del género histórico del cine chino, entonces esta movie, desde los trailers, promos, apelaba mucho como ese estilo, a ese tipo de película, obviamente, extrañamente americanizada, aunque Nick Caro es australiana, me parece, o neozelandesa, pero, pasada por el filtro, o sea, como, pues estas cuestiones que ya surgen, en estos, en esta época, donde ya todo, pues ya el mundo es como uno solo, entonces, una película producida por Estados Unidos, cofinanciada por China, con actores chinos en su mayoría, si no es que todos, pero dirigida por una mujer de Nueva Zelanda, ¿no? o de Australia, ahí, este, no tengo el dato ahorita a la mano, ¿no? Entonces, pues, esta combinación como de elementos, es lo que termina creando Mulan, donde en sí, no es una película, que 100% se apega, como esas tradiciones del cine, que yo estoy mencionando, o de este cine, que a mí me gusta mucho, pero, tiene como lo suficiente, son como estas influencias, como ya diluidas, y como estas artes marciales, ya diluidas, pero, pues, creo que, la película no trata de hacer eso, sigue, no deja de ser una película, para niños, entre comillas, o para niños, o adolescentes, y adultos, donde sí tiene, dejos de violencia, espadazos y todo, pero nunca vemos sangre, cuando uno de los elementos, como muy interesantes de ese tipo de cine, y repito, Tarantino, los ha homenajeado bien, son los excesos, los sprouts, los chorros de sangre excesiva, muy cinemática, y creo que, a pesar de que creo que tiene buenas secuencias de acción, se queda como a la mitad, porque creo que lo que le interesa más a Nicky Caro, de algún modo, es indagar, pues, en la persona, de lo que es Mulan, y en sí, repito, no puedo compararla tanto, con la caricatura, porque, pues, nunca la vi, me pasó de largo, y las opiniones, o videos que he visto, en comparación con la caricatura, como ha pasado con todo, con el Rey León, y esto siempre mencionan, la caricatura era mejor, destruyeron mis personajes, se cagaron en mi propiedad, yo la verdad, no sé si eso es verdad o no, y la verdad, ni me interesa, no soy como fan tampoco, de este purismo, es que la caricatura, lo hizo mejor, yo tengo una cruzada, completa, con la nostalgia, de algún modo, todos estos videos, estos geeks, estos nerds, que he estado viendo, es que la caricatura, hizo esto, es que el personaje, y el arco del héroe, se nos olvida, que es una película de Disney, que, cambió el contexto del mundo, pero simplemente, pretendía hacer dinero, pretendía hacer como, lo que la original, fue para una generación, todos estos, live action, remakes, pretenden ser, para la nueva generación, igual las Star Wars, a mí me gustan, pero una vez, que hacemos las paces, con que no están hechas, no están pensadas, para mi generación, para generaciones previas, sino para dos, o tres generaciones, después de la mía, o de la nuestra, entonces lo mismo pasa, con estas movies, y simplemente, yo lo que espero, de ellas, es que sean movies, competentes, por ejemplo, a diferencia de un Rey León, que la considere, simplemente una caricatura, en tercera dimensión, creo que la mayoría, de las adaptaciones, de Disney, como Dumbo, Aladdin, son lo que son, y a veces, cuando las comparan, con la caricatura, y de pronto, la gente le encuentra, cierta profundidad, a las caricaturas, como si fueran, estas obras maestras, Citizen Kane, o Casa Blanca, yo digo, que tanto de eso, está manchado, entintado, por la nostalgia, no más, de que las vimos, o las vieron, cuando eran niños, y están programadas, en su cabeza, y las vieron tantas veces, que se las saben de memoria, y pueden recitar los diálogos, y pueden cantar las canciones, y ven esta película, y que traiciona, como quizá cosas, que ustedes creían, que eran esenciales, de la movie, pero la original, siempre va a existir, para todos ustedes, entonces, de que se agüitan, que les molesta, dentro de estos remakes, creo que es uno, de los más excepcionales, porque no depende mucho, o sea, si tiene efectos especiales, obviamente, todas estas películas, tienen efectos especiales, pero me refiero, que no tiene como, una exageración, de efectos especiales, y no cae nunca, en lo caricaturesco, que es otra de las cosas, que odio mucho, de estos remakes, de cuando, traen, caen como demasiado, en lo, y cuando digo caricaturesco, no es lo de la animación, sino, el concepto, como de cartoony, chistoso, como con gags, cada tres minutos, y cosas así, creo que lo que disfruté, mucho de la movie, es que se toma, bastante en serio, y las secuencias de acción, son buenas, y creo que la historia, o el concepto, de Mulan, es como triste, pero, pues estimulante, de algún modo, que siga vigente, nunca se me olvida, este quote, y lo repito siempre, que veo una movie, situada, en un tiempo, que no es el presente, de que las movies, históricas, usualmente, hablan más del presente, que del tiempo, en el que se filma, o del tiempo, en el que se supone, que están basadas, siempre que vemos un western, usualmente habla más, del tiempo, en que se filmó, que del tiempo, en el que supuestamente, sucede, porque es una reinterpretación, modernista, o postmoderna, de lo que seguramente pasó, nunca nadie lo sabrá, lo que pasó en la historia, ¿no? Entonces, Mulan, ¿cuál es el concepto, y cuál es como el, la trama, o la esencia, tanto de la leyenda, como seguramente la animación, porque es la misma historia, es una mujer, que vive, oprimida, en un mundo machista, este, sexista, de algún modo, con ciertas tradiciones fuertes, duras, donde la mujer, su único lugar, apto, propio, es en el hogar, es casándose, y como esta mujer, de algún modo, tiene que luchar, como ella, enfrentándose, o haciendo stand-up, ante el mundo, que está construido, para oprimirla, como sale adelante, triunfa, y en el lado, que incluso mucho más fantástico, que una bruja, o un ave fénix, o que todas estas cosas, es como logra cambiar el chip, o la mentalidad, de la sociedad alrededor, y, ya hay una especie, de sociedad, más progresiva, o progresista, saliendo adelante, que una historia, de esas, todavía sea necesaria, o esencial, contarse en el 2020, para mí, es como lo más importante, de Mulan, y creo que ese es el mensaje, o esa es la historia, que se puede, quedar, o es la que va, de algún modo, educar, a nuevas generaciones, creo que eso es lo que, vale la pena, de algún modo, contar, entonces, independiente de todas las críticas, de que si los personajes, esto, los personajes, lo otro, de que está muy simplificado, yo digo, pues al fin y al cabo, es una leyenda, y las leyendas, como hay muchas películas, basadas luego, como en poemas, en leyendas, en ciertos textos griegos, mitologías, de que, si nosotros leyéramos, como el texto original, seguramente la profundidad, no hay ninguna profundidad ahí, todo se basa, en la reinterpretación, que las personas, le dan a las cosas, igual, y el mismo Disney, con los cuentos de hadas, cuando vemos sus versiones, de Blancanieves, de La Cenicienta, de Valicia, en el País de las Maravillas, yo que sé, son interpretaciones, que hizo un Walt Disney, en su momento, y ahora en el presente, otras personas, otros ejecutivos, de estos clásicos, de la sirenita, de estos clásicos, entonces Mulán también, creo que mientras el núcleo, esté ahí, mientras la semilla, esté ahí, la base, esté ahí, creo que la reinterpretación, o la libertad, con la que la cuenten, es la misma libertad, con la que las leyendas, o las historias, se cuentan de generación, en generación, el núcleo es este, esta es la idea, o este es el principio, que te quiero acomodar a entender, y creo que el principio, o el mensaje, la leyenda, que Mulán está queriendo compartir, con el mundo, se me hace uno positivo, y uno que es muy importante, y muy relevante, sobre todo ahorita, en el 2020, y lo ha sido siempre, incluso cuando, podemos decir, la primera Mulán, en el 98, siempre han existido, estas narrativas, y es lo triste, pues es como, es por eso decía hace rato, es como lo emocionante, y al mismo tiempo deprimente, saber que estas historias, todavía tienen que seguirse contando, porque parece que el resto del mundo, todavía no entendemos, la lección, entonces, mientras todavía el mundo, no entiende la lección, tenemos que seguir adaptando, y contando ese tipo de historias, es importante, y si Disney, es una corporación, que solo piensa en el dinero, eso ya lo entendemos, pero, a lo largo de la historia del cine, siempre hemos descubierto, que, las películas, a veces trascienden, las corporaciones, que las financian, porque el cine, es un negocio, es un comercio, pero, las ideas, en el corazón del cine, esas artesanías, escondidas, dentro del producto, es lo que creo que trasciende, los tiempos, y las eras, entonces, ahí voy a dejar yo, mi comentario, positivo, de Mulan, no se preocupen, sintonicen, de una vez fuera este video, porque mi comentario, sobre New Mutants, los nuevos mutantes, de New Mutants, se me lengua la traba, va a ser igual de positivo, lo mencioné al principio del video, esta es una movie, que, tiene una historia, muy larga, muy compleja, en la que no quiero entrar aquí, una, por la extensión del video, y dos, porque, hablamos las movies, por lo que vemos, una vez que nos sentamos, en la sala, tratemos de, a veces es imposible, es imposible, borrar contexto, yo sé, yo lo entiendo muy bien, pero, les sugiero, si no la han visto, que hagan eso, simplemente entren, como que es una movie, que van a ver, de horror, y, vagamente conectada, con los mutantes, que ya conocemos, de, X-Men, pre, Marvel, bueno, lo que se puede contar, un poco de historia, por mucho tiempo, los X-Men, estaban, con Fox, compañía, Fox produce, todas las X-Men, que conocemos, hasta el momento, desde la primera, X-2, Final Stand, hasta todas, todas, todas las X-Men, y Marvel, no tenía derechos, o no ejercía, ningún poder, sobre, sobre, esas movies, eventualmente, Disney compra a Fox, los X-Men, pasan a ser propiedad, de Marvel Studios, bueno, de Disney, pero, ya Marvel, tiene la posibilidad, de jugar, con estos personajes, y esta movie, se ve a quedar atorada, en ese limbo, de que, pertenecía, como a esta vieja generación, de mutantes, que se han sido establecidos, desde los noventas, pero, ahora, Marvel, está desarrollando, su propia, generación de mutantes, entonces, movies como Logan, quedan como a la deriva, porque si, era el fin, de los X-Men originales, pero, con el personaje este, de Daphne King, que no me acuerdo, ahorita, X-23, era la nueva generación, los nuevos mutantes, y en esa movie, conocíamos a un montón de niños, y adolescentes, que de algún modo, iban a ser, los nuevos mutantes, que también hay cómics, hay libros, sobre The New Mutants, eso no es algo, que hayan inventado ahí, entonces, está esta otra película, llamada The New Mutants, donde, aunque no eran los mismos actores, que me habría gustado, ver a Daphne King volver, sepa si la vayamos a ver, otra vez, como X-23, en alguna reiteración, pero a pesar de que son otros, de algún modo, y una vez que ves la movie, y quizá esto sirva, como especie de, como teaser, o, para emocionarlos más, si de algún modo, tenían todavía, cierto cariño con Logan, no con la calidad de la movie, porque Logan, creo que si es muy excepcional, pero, de que estos New Mutants, sí están temática, y narrativamente, y en el plot, hay una relación, con aquellos New Mutants, que vimos, en la película de Logan, y eso es, eso es interesante, obviamente, esto no te lo revelan, por ningún lado, es una revelación, que yo les estoy compartiendo aquí, y suficiente revelación, que no spoilea nada, pero si ustedes, si esto les llama la atención, entonces, es razón suficiente, para que vean esta movie, lo triste, quizá, o lo negativo, es que, también esta revelación, también por eso la hago, porque en sí, pues ya no va a pagar con nada, porque algo me dice, que esta movie, se va a quedar en ese limbo, donde, es que igual que con Mulan, y está pasando con Tenet, que no voy a hablar de ella, todavía está dentro de dos semanas, pero, son movies, que estaban, son automáticamente, fracasos taquilleros, porque la situación del mundo, pues, está ahorita, para que todo fracase, en taquilla, porque usualmente, las compañías, se basan en esto, si una movie triunfa, en taquilla, empiezan a evaluar números, y a, a evaluar estructura, y decir, ok, esta movie le fue bien, creo que una segunda parte, una continuación, es viable, si una movie truena, o fracasa en taquilla, usualmente dicen, no, saben que, eso no funcionó, ahí lo vamos, ahí vamos a enterrar, como la cosa, no, movies, bueno, Mulan, Tenet, no son parte de un mundo, tal vez sí, no lo sé, pero esta movie, en particular, como si es parte de un mundo, es la única, de estas tres películas, que de algún modo, sí dependía, o depende, de la respuesta de la gente, que por sí, por todas estas controversias, que hubo detrás, ya iba a ser limitada, creo que su estreno, durante una pandemia mundial, donde los cines, se están operando, a un ciertos porcentajes, de, como ese, de ciertos porcentajes, no, como de, de gente, entonces de entrada, sus números, ya van a ser automáticamente rojos, entonces dudo mucho, que siquiera Marvel, se inspire, a continuar esta, toda la historia, de estos personajes, y que es interesante, porque digo, sobre todo hablando de actores, tenemos, Maisie Williams, Anja Taylor-Joy, un chavo, de Stranger Things, que ahorita se me olvida su nombre, este, y, pues son como actores, que están en como, en el ojo del público, y son populares, y la gente, ya los está ubicando, sobre todo, Maisie Williams, y Anja Taylor-Joy, que creo que son, dos de las actrices, en sus propios rubros, una más en cine, Maisie Williams, obviamente lo que hizo, en Game of Thrones, pues, ya tienen como, sus fanbase, y podrían continuar, porque no podrían continuar, dentro del MCU, con sus personajes, Magic, Wolfbane, y Moonstar, y no sé cómo se llaman, los demás, y bueno, eso es por un lado, por el otro lado, la movie, me recordó mucho Glass, durante, estuve viendo esta movie, estuve, nunca dejé de pensar en Glass, de M. Night Shyamalan, incluso me atrevo a decir, que si son, fueron fans de Glass, de Shyamalan, esta movie, ya tienen como un pie, adentro de ese tipo de tramas, si no les gustó, de todo Glass, pudo no haberles gustado, por otras razones, por el cierre de la trilogía, por esto y lo otro, pero, hablo como narrativamente, o la atmósfera, o la ambientación, si les gustó aquella, por esas razones, creo que New Mutants, es muy similar, es bastante similar, toda la movie ocurre, en un instituto mental, como Glass, si se acuerdan, y en aquella movie, se acuerdan que había una, la líder era una doctora, que era Sarah Paulson, que estaba haciendo, como estudios, o análisis, con estos mentados, supuestos superhéroes, que eran, James McAvoy, que lo conocimos en Split, Bruce Willis, que ya venía de Unbreakable, y también Sam Jackson, entonces, estaban estos tres sujetos de estudio, tres supuestos superhéroes, y la movie, se va desenvolviendo, su propia cosa, Shyamalan hace su propia, deconstrucción rara, de superhéroes, y está curada, y es su propio estilo, esta movie, le debe más, como la teen movie, Joshua Boone, pues lo ha comentado, influido por el cine de los noventas, como The Craft, o se lo que hicieron, el verano pasado, donde son personalidades, muy de slasher noventero, está como la chica gótica, Beachy, que es Anja Taylor-Joy, está como la chica, introspectiva vulnerable, que es Maisie Williams, el Jock Rudo, que es un chavo, que viene de Brasil, me parece, está como también, el dude introvertido, que tiene un pasado oscuro, que es este personaje, que les menciono, de Stranger Things, entonces, son todos los arquetipos, y la protagonista, que me recuerdo también, como Neve Campbell, en The Craft, no sé por qué pensé mucho, en The Craft, cuando estaba pensando, como en el cast de esta movie, porque las cuatro brujas, de The Craft, tenían como sus personalidades, particulares, y creo que los personajes, de esta movie, encajan bien, como en esos arquetipos, de personalidades, y aparte, pues el look, muy grisáceo, muy azul, es un instituto mental, abandonado, solo hay cinco personajes, en la movie, igual que en Glass, entonces, como de pronto, medio intimista, y la movie, explora más que nada, las relaciones, que se empiezan a dar, entre estos mutantes, como entre romances, posibles romances, amistades, enemistades, y como está esta doctora, como estudiándolos, tratando de aprender, de estos chicos, que aparentan, demostrar habilidades mutantes, y sí, digo, tampoco es spoiler decir esto, porque es parte del concepto, o el precepto de la movie, estos cinco mutantes, pues si tienen sus habilidades, particulares, ¿no? Y cada uno, digo, creo que la que tiene el poder, más interesante, resulta siendo Magic, que de, Anja Taylor-Joy, porque tiene como acceso, a dimensiones, me recuerda mucho como Raven, de DC, Raven, usualmente, tiene acceso como a ciertos portales, al infierno, entonces desaparece de esta realidad, se aparece como en el infierno, y allá está, creo que su papá, este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, este dude que tiene como, tres filas de ojos, entonces, el tipo igual Magic, se desaparece como a un limbo, este, misterioso, medio infernal, y luego puede aparecer, reaparecerse, otra vez, ya cae en la tierra, con armas, y cosas así, entonces, tiene como un poder interesante, los chicos, tienen poderes muy similares, ambos, tienen que ver como con fuego, con convertirse en cosas de fuego, Wolfsbane, se convierte en lobo, en loba, mujer lobo, y Moonstar, eso no les voy a decir, que es lo que hace Moonstar, Dani Moonstar, que es la protagonista, nuestra protagonista, y de hecho, la actriz, es su primer papel, en pantalla grande, porque, esa es como la gran parte, de la revelación, de lo que, de lo que gira la trama, pues, lo que la doctora, está queriendo averiguar, es cuál es el poder, de los mutantes, y el poder de ella, pues, es el que de algún modo, detona ciertas cosas, en la trama, pero, digo, eso es como el plot, o el twist, no es un twist, pero, constituye un acto en sí, de la movie, entonces, es mejor no mencionarlo, entonces, repito, creo que lo más interesante, de la película, son las dinámicas, entre los personajes, aunque todos son arquetipos, creo que son arquetipos, de los que crecimos, con cierto cine, en los noventas, con ciertos slashers, no nos debería molestar tanto, porque ya los conocemos, y hay gente, que se va a querer poner, como encima, en un escalón encima, y, sí, pero estas cosas, que no hay ninguna profundidad, no, pero cuántas movies, no veíamos en los, bueno, no en los noventas, en los dos miles, Final Destination, me encanta Final Destination, qué complejidad o profundidad, tienen los personajes, de cada instalación, de Final Destination, o la Saw, fuera de ser arquetipo, entonces, en ese sentido, a George Boone, sí le compro, sus influencias, de este cine dos milero, noventero, de adolescentes, este, acomplejados, ¿no? Y, donde la movie, pues, trata de hacer un comentario extra, es esta idea de, pues sí, al tener a un montón de, adolescentes, con problemas, con tragedias en sus pasados, con ciertos abusos, trastornos, muertes en sus familias, pues, como eso, o sea, como decía, la demostración de sus poderes, o la manera en que sus poderes, este, se demuestran, tienen que ver como con esta ira, adolescente, que, que guardan, y como en ese instituto, en el que están recluidos, pues, se les empujan ciertos botones, para entonces, tiene que ver como, creo que parte del concepto de los X-Men, o la idea de lo, a ver, ciertas movies lo abandonaron, otras movies lo retoman, o lo tocan en diferentes, este, superficial, superficialidades, perdón, de que, se supone que los, el gen mutante, o los mutantes, de algún modo, siempre era una alegoría, a las personas que se sienten diferentes, por X o Y manera, ¿no? Como, y hacían cuestiones como muy simples, sutiles, de, de amores, desamores, ciertas iras, o enojos que tenemos del pasado, a cosas un poco como, más complejas, más sociales, más de género, como, este, estas cosas que tenemos dentro, y que, socialmente, es difícil, como, exponerlas, o estamos, como, condicionados, a, este, absorber, como todo, entonces, los poderes, son una manifestación, de todas estas cosas reprimidas, de los seres humanos, entonces, en ese sentido, me parece que es como, muy, muy interesante, y esta movie, pues, si apela un poco de eso, y todos los poderes, de los personajes, son similes, a todas estas cosas, que están, este, reprimiendo, y sin entrar mucho, en el spoiler, el tercer acto, de la movie, que, pues, es el tercer acto, de cualquier película, super heroica, o de superpoderes, pues, ahora sí, que tiene que ver, ya con la expulsión, de, vamos a extinguir, o apagar, todos estos traumas, o superarlos, y, que de algún modo, esta terapia, como el triunfo de la terapia, no, toda la movie, es una terapia, de, este, superen sus traumas, niños, adolescentes, pues, obviamente, como todo arco, de toda movie, sabemos que el tercer acto, o el final de la movie, va a concluir, en cómo estos personajes, van a superar finalmente, sus miedos internos, o personales, o bloqueos, y cosas así, y, pues, van a tener como, una vida posterior, y dejando la puerta abierta, digo, en la película, en la vida real, no sé si va a haber una puerta abierta, para todo eso, pues, de cómo, ya tener aventuras, super heroicas, entonces, la movie, incluso tiene más profundidad, que muchas de las X-Men, de las que habíamos visto antes, salvo el personaje de Wolverine, o uno que otro, o Rogue, me acuerdo, o no sé, ha habido pocos personajes, que les han querido dar esta profundidad, no siempre, y no siempre con éxito, incluso la Dark Phoenix, yo sé que mucha gente odió esa movie, y entiendo las razones, para odiar esa película, pero Dark Phoenix, me gusta, porque toda la movie, es su larga, es una exploración, de Jean Grey, y cómo Jean Grey, su pasado, su, cómo se empuja al límite, y cómo se manifiesta, en sus poderes malignos, por así decirlo, pues toda esta frustración, y represión, y repito, cuando los X-Men, están bien hechos, o cuando están mejor hechos, para mí, es cuando logran hacer este símil, entre los poderes, y la situación, por la que están pasando, todos como humanos, y la otra mitad, pues ese es el espectáculo, y creo que esta movie, tiene un final modesto, si se ve un poco, medio choppy, ahí, este low budgetero, porque todo es una locación, cinco personajes, y luego le quieres meter, como un desenlace, cargado en efectos especiales, pero repito, la razón por la que, me gusta, o me gustó mucho, es porque también tiene un pie, dentro del cine horror, como fue Glass, fue Split, y todas estas cosas, incluso Unbreakable, ligeramente, de que son movies, de un género, del género de superhéroes, pero, al mismo tiempo, están abrazando, otros géneros, u otros subgéneros, y The New Mutants, cuando están encerrados, los chicos, hay momentos, donde están sueltos, en esta institución mental, y todas estas cosas, de su pasado, se empiezan a manifestar, como demonios, como recuerdos, como entes, que se aparecen, entonces, tienen que combatirlos, entonces, pero, hay como ya referencias, Slenderman, y cosas así, como medio creepy, medio creepy pasteras, pero creo que, pues es parte del elemento, de horror que la movie, y la movie, creo que funciona, en su mayor parte, como una película de horror, del pasado, pues me trajo muchos flashbacks, repito, de este cine, o este subgénero, que hubo muy bien, en los noventas, dos miles, de adolescentes, en una situación, este, donde hay alguien, queriéndolos matar, y pues tienen que luchar su camino, pero, con elementos, sci-fi, fantásticos, de fantasía, y de poderes, y mutantes, entonces, está interesante, entonces, a mí New Mutants, se me hizo, se me hizo bien, o sea, estos dos movies, tanto Mulan, como New Mutants, yo lo mencioné brevemente, en Letterboxx, no sé si es por la sequía, de blockbusters, que tanto como me gustan, las pequeñas películas, y he disfrutado mucho cine chico, también se extraña, el cine, espectáculo, defectos especiales, y cosas así, creo que tanto Mulan, como New Mutants, al menos, yo los recibí, como buenas, como buenas movies, ahorita, también estamos en un tiempo, donde queremos, que todas las movies, sean excelentes, maravillosas, nos exploten la cabeza, creo que ya habrá tiempo, para eso, siempre va a haber, esas movies, ahí viene Dune, de Denis Villeneuve, tal vez esa sea la movie, que nos explote la cabeza, en el 2020, bueno, podemos exigirle, que todas las movies, nos exploten la cabeza, simplemente, hay que aceptar, que sean entretenidas, y que lo que sea, que quisieron hacer, lo hicieron bien, creo que Nicky Caro, con Mulan, y Josh Boone, con New Mutants, hicieron las movies, que quisieron hacer, y las van, bueno, Mulan, creo que tiene un público, mucho más amplio, pero creo, creo que New Mutants, se queda como esa audiencia, o ese público, que más que sea fan, del cine de superhéroes, creo que a los que sean fans, de cierto, género, o subgénero, del cine de horror, les va a gustar, entonces, creo que con eso, puedo concluir, mis opiniones, de New Mutants, creo que si, vale la pena verla, en el cine, sobre todo, son personas, que se asustan, fácilmente, con Jumpscares, que es el método, más barato, de asustar gente, pero también considero, que es un método, fácil, de convencer a gente, de que vaya al cine, movies como, La Monja, o Annabelle, y esas cosas, siempre son hits de taquilla, que son películas de horror, un poco convencionales, pues creo que yo, que New Mutants, si la venden, o se la venden a otras personas, para ir a verla, como movie de terror, por encima de movie de gente, con superpoderes, creo que pueden convencer, que más gente, o más traseros, se vayan a la sala, que creo que yo, que los trailers y promos, lo venden suficientemente bien, pero, uno nunca sabe, siempre hay gente, muy despistada, allá afuera, entonces, pues, no sé, yo creo que con eso, lo dejamos, la próxima sesión, que haga de estas, probablemente será Tenet, del señor, Cristofal Donolan, Nolan, y, pues, no sé, no sé qué otras cosas, vienen por ahí, en el bloque, en el camino, pero estén seguros, que ese tipo de, reviews, o ese tipo de movies, que yo ve en cine, las voy a tratar de meter, en estas cápsulas, pequeñas, entre comillas, casi 40 minutos, pero pequeñas, y, no sé, y en el podcast, y en los demás shows, seguiremos hablando, de las cosas que vemos, en streaming, o en plataformas, pero, sí siento importante, como designar, esta sección particular, a los estrenos, de cine, con que Mulan, no fue de cine, o tal vez luego salga en cines, no lo sabemos, pero en muchas partes del mundo, si salió en cines, y aparte, es como el primer, blockbuster, no blockbuster, este, couchbuster, maybe, porque lo estamos viendo, en nuestras salas, nuestros sillones, el primer couchbuster, que sale, en este 2020, entonces, pues bueno, también por eso, la metí aquí en el video, para dedicarle, su tiempo, y su sección, pero, entonces, sin más que añadir, y sin más que extender, en este video, si ya vieron Mulan, vieron New Mutants, comenten, dejen en su sección de comentarios, que les pareció, en Spotify, no se pueden dejar comentarios, pero también, los invito a que si quieren, sin lugar de ver, estos videos, prefieren escucharlos, como audios, suscríbanse a Spotify, ahí pueden encontrar, este programa, este show, encuentros de cine, o si prefieren los videos, y prefieren verme, aunque no hay mucho que ver, este fondo aburrido, este, de kinder, en los tempranos, dos miles, pues entonces, quédense suscritos, aquí en mi canal de YouTube, videos, toda la semana, mínimo, hay dos videos a la semana, cuando les va bien, hay cuatro, a veces tres, pero mínimo, dos videos, dos programas nuevos, cada semana, pero, a veces hay más, entonces, pues no sé, yo creo que con eso, dejo esta sesión, gracias por haberme acompañado, y nos estaremos viendo, más pronto, de lo que creen, y nos estaremos viendo,